Hola, ¿cómo están? Pues se llegó el fin de semana y seguimos con la actividad animalitos de papel. Vamos a hacer también este fin de semana dos animalitos, una ranita y un patito. Vamos a hacer primero la ranita. Vamos a ocupar dos círculos grandes color verde, un círculo grande color azul, dos círculos medianos color azul, dos circulitos chiquitos color verde y más chiquitos unos circulitos color azul y la lengua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar un circulito verde por la mitad y el color azul. Y vamos a pegar el azul dentro del color verde. Vamos a ponerle mucho resistor para que pegue rápido. Y vamos a meter nuestro color azul. Que quede bien pegado. Nos cercioramos de que quede pegado de las orillas. Si no, pasamos otra vez el resistol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar aquí. Vamos a pegar aquí. Este lo vamos a pegar en el círculo grande verde. Vamos a pegar una partecita aquí. Que quede bien pegado, acuérdense, para que no se nos despegue. Ya quedó. Y los dos circulitos azules van a ir pegados como aquí, para que sean sus ojitos. Esos ojitos se los vamos a pegar aquí arribita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su lengua va a ir aquí pegada, aquí en la parte de arriba o de abajo, como ustedes gusten. Yo se la voy a poner aquí arribita. Miren, ahí va quedando ya nuestra arribita. Los dos circulitos medianos que vamos a hacer los vamos a doblar por la mitad. Y los vamos a pegar aquí abajito. Vamos a ponerle resistol. Y ya quedó nuestra rañita. Nuestro primer animalito. Nuestro segundo animalito es el patito. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Un círculo mediano color amarillo, un círculo mediano color naranja. Y dos círculos chiquitos color naranja y los vamos a partir por la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a pegarle la boquita porque tengo aquí mi carita sin su boca. Vamos a doblar el círculo mediano color naranja. Vamos a doblar el círculo mediano color naranja a la mitad y le vamos a dibujar una boquita. O sea, una rayita aquí. Su lengua, más bien. Este es su piquito. Miren. Y ya quedó su piquito. Muy bien. Ahora vamos a pegar el cuerpo con la cabecita. Recuerden ponerle bastante resistol para que no se nos despegue. Aquí va. Sus alitas. De nuestros círculos chiquitos a la mitad, sacamos las manitas. Los círculos chiquitos a la mitad, sacamos las manitas. Aquí va. Ya tenemos aquí sus patitas. Sus alitas, perdón. Hasta me confundí que ya iba a pegar las patitas. Sus patitas aquí van. Son animalitos muy sencillos que podemos hacer en casa. Y que nuestros pequeñitos nos pueden ayudar a hacerlos. porque no tienen nada de trabajo, nada, nada. Son muy, muy sencillitos. De hecho, está un poquito más sencillo que el loro de hace ocho días. Que quedó este. Tenía más colores y todo. Esos se los busqué un poquito más sencillitos. Y ya quedó nuestro patito. Y ya quedó nuestro patito. Estos dos son nuestros animalitos del día de hoy. Este... Terminando el video voy a tomarles las fotos y les voy a poner qué es lo que ocupamos en cada uno de ellos. Espero que les guste y se diviertan haciendo este tipo de actividades con sus pequeñitos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video con otra actividad de animalitos de papel. Cuídense mucho.